Música Extraños sucesos paranormales son captados todos los días por cámaras colocadas en muchos lugares como parques, colegios, calles y fábricas. También han sido captados por nosotros mismos. Momentos sorprendentes que si no hubieran sido captados jamás creeríamos que todo esto sucediera. Apariciones extrañas de espectros o sombras que aparecen de la nada que muchos de ellos no son visibles para el ojo humano. En este nuevo top presentaremos 10 momentos de terror cuando captan aterradoras sombras. Número 10. Sombra en la oficina. Un video captado por la cámara de seguridad de una oficina. Y en él vemos como en el reflejo de la puerta que se encontraba abierta aparece una extraña silueta. Si la vemos con algo de zoom podemos ver claramente el espectro de una persona. Número 11. Sombra en la delek. Música 9. Sombra dentro de una casa Un video captado desde dentro de un hogar Y en él vemos como una misteriosa sombra o espectro Camina por lo que sería la sala del hogar El fantasma de alguna persona fallecida O quizás algo más El fantasma de alguna persona fallecida El fantasma de una tierra Acabamos la idea de que la路 isla chinara El fantasma de una tierra Las morderas lush Gracias por ver el video. Número 8. Extraña presencia en la carretera. Aquí tenemos un increíble video captado de noche en una carretera. Podemos ver en medio de la calle una extraña figura oscura. Esta se encuentra parada sin moverse y al mismo tiempo cruza por el otro lado un vehículo sin percatarse de la silueta. Número 7. Sombra captada por cámara de seguridad. Un extraño suceso captado en lo que sería algún lugar público, donde las cámaras de seguridad del establecimiento captaron por varias zonas una extraña silueta oscura caminar. Un extraño suceso captado en la carretera. Un extraño suceso captado en la carretera. Número 6. Fenómeno paranormal en casa. La cámara de seguridad de un hogar graba el fenómeno paranormal que sucede dentro de la casa. En las imágenes vemos como los objetos se mueven solo, se caen, etc. Como si estuvieran siendo impulsados por una fuerza extraña. Además, que se logra captar una extraña presencia oscura. Número 5. Fantasma captado en casa. Otro video grabado dentro de un hogar, donde vemos la sombra de lo que sería un hombre caminando detrás del sofá de la sala. Este quizás sería el espíritu de alguna persona fallecida. Número 4. Extraña presencia en un cementerio. Un misterioso video captado por un valiente que se adentró a un pequeño cementerio quizás abandonado. Sin embargo, mientras va ávido grabando, al fondo en una de las escenas se puede ver una extraña presencia oscura. Esta va caminando sin que la persona se dé cuenta. Esta va caminando sin que la persona se dé cuenta. Número 3. Sombra dentro de una cueva. Un extraño suceso captado dentro de lo que sería una cueva. Y lo que vemos es una extraña presencia oscura ocultarse. Al parecer, en un primer momento se logran percatar de la sombra. Pero al volver a enfocar hacia ella, esta se oculta. Número 2. Sombra captada por cámara de seguridad. Un video captado en un edificio. Y lo que vemos es una misteriosa silueta bajar por las escaleras. La extraña presencia baja lentamente. Número 1. Extraña presencia en un almacén. Sorprendente video captado por cámaras de seguridad de un almacén. En él, vemos como en una de las esquinas aparece de izquierda a derecha una pequeña sombra. Sin duda, en los almacenes es donde más extraños fenómenos paranormales han sido captados. Gracias a las cámaras de seguridad. Gracias a las cámaras de seguridad. Gracias a las cámaras de seguridad.